Este es el color que traigo 5th Avenue De China Glaze Hey Tengo una combo Loca Tengo una combo loca En los cabios Así que son como 3 labiales Antes de que haga otra cosa y se me olvide Les voy a mostrar Si les interesa no traigo nada más que un delineador Que me lo voy a remover en este momento Que empecé a vlogar Y dije voy a quitarme So Está borroso pero ya se arregla Ven que tengo dos de esas Pero una tiene piquito y una no El color mitad Ignoren todo Lo demás Lo que traigo en los labios Es una combi Primero Hoy es la primera vez Que estoy utilizando esto Que se llama Pinky Nude Y es de Sonia Cash Es un crayón así Es un crayón así mate No es re-tra-til Re-tra-ti Re-tra-ti Yo tengo un problema diciendo esa palabra en español Es que nunca la puedo decir Es así Y Es lo malo que es Y si seca un poquito los labios Sonia Cash Para que Es como se siente bien velvety Y es mate Así que Imagínense Pero el color está muy bonito Incluso creo que les mostré Les mencioné ayer que Uno de ellos era para mi amiga Estoy así como bien agitada Porque Cuando no duermes casi nada Como que Es difícil hasta respirar El segundo También es de esto De Sonia Cash Y se llama Rose Berry Y la única razón Que lo traigo Es porque Lo usé para un tutorial Y quería dar O sea para Ya que está un poquito reseco Con el primero Y después El lip El glaze El What El Life paint ¿Cómo? Estoy dando tanto cansancio Que lo ponen y leen las cosas bien Lip paint Duh Y es así Este tiene una Amenta Esto también Este es un banquito Viejo con cojones Y Se me cayó Ese Eso de la cartera Hace un momento Entonces Esto también Lo compré Tiene para ¿Cuánto? Treinta y seis Treinta y seis Y aquí abajito Está todo lo que Algunas cositas Esta caja Se la pensaba Enviar a Yagi Este Así que Should we look in there No lo voy a mostrar Pero por ejemplo A ellos Les estoy enviando Uno de Este se llama Candy Nude Tengo que advertirle Que no vea esto Que bueno Y tengo otro por ahí Yo le envío Le estoy enviando Ah Y este Este que Es el que yo ando buscando Que Yo lo probé La única razón Porque compré O sea Pink Buff Ok Es un color Hermoso Es un tono nude Que como que No es nude Es como rosado No es como Tipo piel Porque eso Yo lo detesto Pero yo compré Los dos Y dije Sabes que Yo espero O sea Esperando Compré los dos Porque me encantó Este color Y quiero Y cuando lo probé Me encantó Y le estoy enviando Uno a mi amiga Entre tantas cositas Por aquí Por allá Aquí Abajito Están Cosas de Sonia Y El beauty book De El beauty book De Ariel Y Si Así que Esta es una mini cajita Creo que la voy a cambiar Porque no me gusta Como que No sé Entonces Todavía faltan unas cositas más Pero el weekend Vamos a mandar eso Y Porque unas cositas más Que Hay que enviar Y eso Así que Si Se me cayó Y después en un haul Y después en un haul Les mostraré esto Todas las cositas que Las voy a juntar Porque de verdad Están como Everywhere Unas aquí Después en un otro cuarto Bolsas por aquí Bolsas por allá Y Y compré un montón de Estoy viendo una bolsa Que compré Cosas que estaban Y no faltan En otro día En esta tienda Así que Let's get out of here Hey Amores Fue una mala idea Ponerme Este tipo de Sombrita Solita Solas no sirve Esta de Se llama Sint Urban Decay Todavía estoy como que Yo según me iba a gastar Yo según iba a tomarme Una siesta De una hora Eso no pasa así Van a ser a 8 Voy a pasar Por el banco Un ratillo Y Después voy a recoger Un paquete Y después voy a Quiero ir a ver Unos labiales Que como les dije ayer Tengo unos cupones Y Básicamente me van a salir gratis Yo sé que mi amiga Jael Estaría orgullosa de mí Y los cupones Porque ella siempre me dice Estrepando Mucho menos O te saldría gratis Si usar cupones Pero es como que yo no tengo tiempo A mí A mí no me da mucho No Esto Estoy recordando Y buscando Es difícil No tienen mil cosas que hacer Pero hay gente que Que lo hace Teniendo mil cosas que hacer Hay gente que se dedica a eso Me escuchan Estoy dando todo bajito Porque de verdad Estoy como Y saben otra cosa Tengo Me apetece comer Por no decir Este La otra palabra Este Nachos No sé si De Taco Bell O No sé si quiero Los que venden Como los que venden El Lough and Jug Miren como está afuera Nenas Vengo saliendo De recoger el paquete Este No es para mí Desafortunadamente Y creo que Espero nunca ordenar algo así Anyway También Este Hablé con mi hermana De que Este Voy a hacer Algo el sábado Así que El sábado Sabrán de qué trata Igual Sorry Este Mi sobrina Me dice You look cute You look cute today Mi cuñado Que me gusta gente Y después me dice La nena She always does Y me abrazan De verdad que I love my family Está lloviendo Eso yo le llamo Eso yo le llamo lluvia Decidí ir por esto Nachitos Yay Sigue Sigue lloviendo Sigue lloviendo Sigue lloviendo afuera Ahí Le voy a poner jalapeños Pero no tantos Porque esto Pican They look so yummy Sigue lloviendo afuera Sigue lloviendo afuera